¡Oh! 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 Yo me he dicho que no, que no sentías nada por mí Debo más o menos para desgraciar La vida también todo tiene fin Una aventura fue para ti Si no me cae el tuya que caí Luego no hubo un tiempo ni despedido Y nunca no sé, no sé qué será primero El Señor, que se desgracia, la vida se llena de corazón Y no se desgracia, se desgracia, la vida se llena de corazón En mi corazón yo da la felicidad En mi corazón yo da la felicidad En mi corazón yo no puedo No te rompe ya se desapareció No te cuento el reino sin que la tiempo En mi corazón yo da la felicidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!